Casa Pazoldán La familia Pazoldán ha dejado grandes personalidades en la intelectualidad del país, e incluso con ramas en Bolivia actuando en muchos ámbitos de la vida de la república. El patriarca de la familia proviene de Arequipa, en el sur del Perú, y algunos de sus muchos hijos se establecieron en Lima. Entre ellos, Pedro Soldán Ureta, quien junto a su esposa Francisca Unánue, hija del prócer Hipólito Unánue, adquirieron esta propiedad a mediados del siglo XIX. Por fuera la casa no nos dice mucho, más bien de carácter sobrio, su portada de piedra ha ido disminuyendo su importancia con el pasar de los años. Sin embargo, por dentro, el trazado de la casa tiene raigambre virreinal como un gran patio, y sus habitaciones y oratorio que fueron fruto de una reciente refacción. Llama la atención la parte que da ingreso a lo que se llama el principal, la más importante habitación de una casa virreinal que congrega en su amplitud a lo social y a lo íntimo a la vez. El estilo neoclásico definido por sus columnas le da un aspecto de sobriedad y también de una autoridad para una casa de tan prominente familia. Transformada en centro cultural, es un patrimonio histórico, por sus ocupantes y también por la arquitectura y estilo representativo de una época. Casa Paz Soldán Nuestra Lima del Bicentenario Nuestra Lima del Bicentenario